Desde el Centro de Latinoamérica y el Caribe, Kimberly Green, LAC por sus siglas, en la Universidad Internacional de la Florida en Miami y en colaboración con la Universidad del Norte en Colombia, queremos darle una muy cálida bienvenida a este tercer y último panel que hemos denominado Balance de Resultados, que corresponde a la serie Colombia 2022 Elecciones Presidenciales. Mi nombre es María Luisa Beizaga, soy la directora del Programa de Excelencia de Estudios Andinos en LAC-FIU y hoy nos acompañan en este panel Sandra Borda Guzmán, Pablo Durán, Carol Solismenko, Luis Fernando Estrejos y Víctor Uribe, que analizarán sobre los comicios, la fórmula ganadora, el discurso implementado en la campaña electoral y las implicaciones del programa de gobierno. El profesor de Ciencias Políticas y director del Centro LAC desde 1994 hasta 2007, doctor Eduardo Gamarra, es el moderador de este evento. Eduardo. Muchísimas gracias María Luisa, gracias a LAC por organizar este ciclo de tres seminarios. Mi cordial saludo a Luis Fernando Trejos de UniNorte por el copatrocinio, a Sandra Borda también por participar y por tener presente a la Universidad de los Andes, a Pablo Durán y a Carol Solís, que son ambos estudiantes nuestros, pero gente que tiene una trayectoria ya muy importante en la investigación de ciencias políticas en Colombia y por supuesto al profesor Uribe, que está con nosotros en el Departamento de Historia hace algunos años, no voy a decir cuántos, pero ya hace algunos años. Bueno, hemos llegado a este tercer seminario con muchas predicciones que están en el tintero, predicciones que hizo este mismo grupo en nuestro último seminario. Habíamos dicho al terminar el último seminario que todo parecía indicar, por el análisis que se hizo, que el ingeniero Rodolfo ganaría las elecciones y sería hoy el nuevo presidente de Colombia. Si bien no era el sentimiento, digamos, de preferencia, era la conclusión analítica a la que llegaron nuestros, nuestros participantes. Entonces, creo que, que no es, no es muy difícil hacer esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que nos equivocamos en ese, en esa, en esa predicción? ¿Cómo es que, que Gustavo Petro ganó la, la elección? ¿Cuáles, cuáles fueron los factores determinantes? ¿Cómo es que cambió tanto en ese, en el contexto de las últimas dos semanas? Y me gustaría comenzar hoy con, con Sandra, en, desde, desde Bogotá, ¿no? Claro. Todos van a tener la, la oportunidad de responder la misma pregunta, pero quisiera que tengamos un diálogo más. Entonces, les, les voy a pedir que seamos un poquito más cortos en las intervenciones. ¿Ok, Sandra? Bien, de nuevo, muchas gracias por, por la invitación a esta discusión. Sí, yo, yo creo que pasaron varias cosas inesperadas. La primera de ellas es que siempre crece un poquito la votación de la primera a la segunda vuelta, pero rara vez crece tanto. Aumentamos la, la, la asistencia electoral casi en siete puntos porcentuales, lo que quiere decir, digamos que, que tuvimos una adición un poco inédita de votantes. Desde 1946 no teníamos esta afluencia de, 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 de esta magnitud en las urnas, y yo creo que eso claramente afectó el resultado. Creo que pasaron otras cosas también bien interesantes. Siempre es más fácil explicar esto de para atrás que predecirlo de para adelante. Entonces, hoy, hoy estamos llenos de explicaciones, pero pongamos a funcionar todas las hipótesis. La otra, la otra hipótesis es que, si uno observa el mapa electoral, los sitios en donde aumentó la votación por Gustavo Petro son los sitios en los que ya había ganado en la primera vuelta. En otras palabras, él aumentó la diferencia que tenía con respecto a Rodolfo Hernández en los sitios que ya se sabía que iban a ser sitios que iban a votar por él. No le arrebató los sitios tradicionales a Rodolfo Hernández, pero en lugares como Bogotá, como la costa, la costa Caribe, la costa Atlántica, sí hubo un incremento de la votación grandísimo por Gustavo Petro. Y pasó otra cosa bien paradójica, y es que en los Santanderes, que es de donde es originario Rodolfo Hernández, y que se suponía que era un lugar en donde iba a aumentar la votación de Rodolfo Hernández, por lo menos en un millón de votos, la cosa se mantuvo más bien estática. Entonces, alrededor de todo esto hay muchas hipótesis, unas de ellas apuntan a la salida de jóvenes a votar, otras apuntan a la articulación, digamos, de maquinarias electorales de partidos tradicionales que decidieron, ante la incertidumbre que planteaba Rodolfo Hernández, poner a funcionar la maquinaria en favor de Gustavo Petro. Hay evidencia por ahí de transporte que se usó y que, digamos, no estaba disponible en la primera vuelta. Y creo que la última hipótesis que también vale la pena mirar es que, y que sin duda, eso sí me parece que debió haber jugado un papel fundamental, es que la campaña de Rodolfo Hernández realmente fue muy pobre durante esas últimas tres semanas. La campaña de él, desde la primera vuelta hasta la segunda vuelta, básicamente consistió en negarse sistemáticamente y muy seguido asistir a los debates televisados con Gustavo Petro, que claro, no se sabe que era peor, si que fuera o que no fuera. Creo que las dos cosas lo dejaban muy mal parado. Pero también, pues, finalmente terminó pasando toda la última semana electoral en Miami, que es una cosa un poco absurda, teniendo en cuenta que estaban compitiendo para ser presidente en Colombia. Y sus declaraciones, otra vez, como habían sido en el pasado, no fueron afortunadas. Creo que hubo un exceso de confianza en la campaña de Rodolfo Hernández, y eso los llevó, digamos, a tomarse muy a la ligera el proselitismo electoral. Termino solamente con una cosa, porque no quiero que vaya a sonar esto como que la campaña de Petro no hizo ningún esfuerzo por ganar, porque efectivamente sí concentraron los esfuerzos muy seriamente en los lugares en donde sabían que tenían la posibilidad de aumentar la diferencia que tenían con Rodolfo Hernández. Entonces, creo que hicieron una labor muy rigurosa a la hora de identificar en dónde particularmente podía crecer su votación y mover en esa dirección todo el activismo para aumentar la diferencia y lograr sacar más votantes a la calle. Muchas gracias, Sandra. Continuemos ahora con la costa. Vámonos a Barranquilla con Luis Fernando Trejos. ¿Cómo la ves desde la costa? Bueno, tratando de complementar lo que ya dijo Sandra, sí, innegablemente, por lo menos en el Caribe, se entendió que era necesaria una infraestructura de transporte para ayudar a la gente a llegar a los puestos de votación. Innegablemente hubo, se movieron maquinarias, pero también hubo toda una red de voluntarios y de solidaridad, unas coordinaciones que yo nunca había visto en el Caribe. Gente que prestaba el carro por una hora, por dos horas. Gente que daba plata para gasolina, hizo giro. O sea, fue interesante esto de que entendieron que si no había esa infraestructura se perdía mucha votación y creo que eso influyó. Por otro lado, también complementando lo que dijo Sandra, porque aquí la pregunta es cómo dilapidó Rolfo Hernández casi un millón de votos que supuestamente tenía asegurados. Y creo yo que, como ella lo dijo, es que el escrutinio de su vida pública y privada como él irrumpe casi que una semana antes de la primera vuelta es que realmente aparece con mucha fuerza. La gente no lo conocía a él, pero en la medida en que empezaron a aparecer videos, audios, no solo de su presente, sino también de su pasado, se empezó a develar una especie de personalidad autoritaria, misógina, machista. Y creo que eso empezó poco a poco a quitarle apoyo. Lo otro también es que creo que él cometió dos errores, como bien lo dijo Sandra. El primero fue que él se afanó por desmarcarse del uribismo, hizo unas declaraciones muy en contra de ellos. Y yo creería que en los sectores más acérrimos que no ven con buenos ojos que él hablara mal del líder. Y creo que por ahí perdió votación de Fico y del uribismo. Lo otro también fue el haberle tirado la puerta en la cara a Fajardo y a Robledo. Eran dos liderazgos del centro que habían llegado, que podían cualificar su programa de gobierno. Y creo que eso también hizo que muchos, alguna votación de centro que ellos podían arrastrar hacia la campaña de Robolfo, se les perdía. Creo que como bien lo dice Sandra, había una especie de autosuficiencia, no sé, o de soberbia, que lo llevó a perder esas votaciones. Lo otro es que también se hizo cada vez más evidente su profundo desconocimiento del funcionamiento del Estado y del gobierno nacional. No tenía ningún tipo de vergüenza en señalar que no sabía las cosas. Y eso en algún sector también tuvo que haber generado algún tipo de inquietud y de preocupación con respecto a su capacidad para gobernar en plata blanca. Y creo yo que también algo que le sirvió mucho a Petro, no porque le hayan traído votos, pero sí porque definieron a muchos indecisos, fue la llegada de muchos liderazgos del centro, especialmente en las últimas dos semanas. La entrevista de la propia Sandra en el país, cuando señalaba, porque fue como el lugar común, pero de unos personajes de un nivel académico y social muy grande, Rodrigo Prín, Nicalman Novi, Mauricio García Villegas, que todos señalaban el propio Alejandro Gaviria. Dice, tenemos nuestros reparos, no es lo que queremos, pero ante estas dos opciones, esto es lo más sensato o lo menos dañino. Y creo que eso para mí, o no sé si es porque yo me muevo en la burbuja académica, creo que definió a muchos indecisos, porque ellos son referentes para muchos de nosotros, pues de los profesores universitarios. Y no logró nunca tampoco Rodolfo mostrar equipos programáticos. Yo participé en dos espacios que un portal web realizó con las dos campañas, uno sobre temas de seguridad y otro sobre temas de paz, y no se presentó nadie de Rodolfo de la campaña porque no tenía equipos programáticos. Es decir, todo se resumía a un único asesor que era un publicista. Y eso se volvió un lugar común, no solo en debate, sino también un programa de radio que aquí de fútbol, que tiene mucha audiencia, y los invitaron a los dos a que hablaran sobre su propuesta de deporte, pues Rodolfo no asistía porque es que no tenía ni sabía de los temas. Algo similar pasó con el tema económico, temas de pensiones, y creo que eso le terminó socavando parte de esa votación que en un primer momento pensaba que él sí tenía más condiciones, pero cuando quedó desnudo, terminó inclinando la balanza hacia el voto en blanco o hacia Gustavo Petro. Muchas gracias, Luis Fernando. Ahora me gustaría ir a Antioquia con Pablo y la visión desde Medellín, pero quiero hacerte una pregunta sobre la base de lo que acaba de decir Luis Fernando. ¿Al final TikTok no fue suficiente? Pues si uno mira los números, de cualquier manera, en comparación de lo que había sacado Federico en la primera vuelta, Rodolfo Hernández sacó 100.000 votos más en Medellín. Entonces, no sé, yo pienso que aquí la gran, o lo que podemos, además de lo que ya han indicado los otros panelistas, que evidentemente son las razones principales que explican este cambio, en las últimas semanas me parece a mí que la campaña, y yo que hago análisis de contenido, la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández, se basó básicamente, por lo menos en lo que yo analicé en redes sociales y lo que tuve acceso en los medios de comunicación, en tratar de desmarcarse del uribismo y tratar de presentarse como un candidato distinto, al punto que él anuncia a los dos días, o sí, a los dos días de haber ganado la primera vuelta, que el uribismo se ha muerto. Es una declaración muy fuerte, ¿cierto? Me parece que ya cuando empieza la segunda vuelta, pues ya se enfrenta contra otro candidato que también es antiuribista. Entonces, digamos que ese discurso ya no calaba tan profundo en el electorado. Eso me parece que es algo también muy trascendental. Y lo que dijo el profesor Trejos, indudablemente ese radicalismo, esas declaraciones, lo alejaron del sector más fuerte o más radical del uribismo. Me parece que, igualmente, también para complementar, me parece que en las últimas semanas la estrategia del ingeniero es completamente ambigua, extraña, realmente como si no apuntara hacia ningún lado. Simplemente decir que él no se va a presentar a debates porque él prefiere discutir directamente con su electorado y con los colombianos. Ese mensaje de mi alianza es con los colombianos, no es con ningún partido. Ese rechazo tan profundo demuestra un poquito de desconocimiento o de inocencia de realmente ya lo que era la... De alguna manera pasando factura. No sé si por prepotencia, por exceso de soberbia, o también porque puede ser simplemente un desconocimiento, una ignorancia, aunque tenía asesores muy buenos, pero me parece que en eso se resume, como que prepararon tanto esa estrategia de la primera vuelta como para la segunda vuelta. Bueno, ya no podemos seguir con el antiuridista porque es que el antiuridismo, porque es que Peto también representa un cambio. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar? Y como que no encuentran ese camino. Eso me parece a mí que es algo que se debe marcar. Ahora, con respecto a lo del mensaje del uribismo, a mí sí me gustaría decir otra cosa. Ya la segunda vuelta pasó. No sabemos qué hubiera pasado si él hubiera aceptado el apoyo del uribismo. De pronto también hubiera perdido y hoy estaríamos diciendo todo lo contrario. No es que perdió por haber aceptado el apoyo del uribismo. Yo pienso que son causas más intrínsecas a la misma campaña de él o a la falta de una estrategia para la segunda vuelta, lo que lo terminan condenando. También que Petro sí trabajó incansablemente durante las últimas tres semanas tratando de cautivar o no de aumentar ese porcentaje electoral. Usted me preguntó por Medellín. Aquí en Medellín, Petro sacó 100.000 votos más de lo que sacó en la primera vuelta. ¿Cierto? Entonces, también hay un aumento significativo de lo que había sacado. Porque si estamos hablando que en primera vuelta sacó 270.000 votos y en la segunda sacó 370.000 en la misma ciudad, estamos hablando que hay un aumento aproximadamente del 30%. Entonces, un aumento muy significativo. Y si uno observa, lo mismo pasa en todas partes. Entonces, se dedica... Ya tengo mi base de votantes. A eso es lo que voy a apuntar. Y algo que me hizo caer en cuenta Carol, de pronto me le estoy adelantando a lo que ella va a decir, y es el trabajo fuerte que él hace con las mujeres estas últimas semanas. Me parece que eso también. Mencionaron a los jóvenes, mencionaron de pronto a gente que tradicionalmente no vota, y él trató una estrategia muy fuerte. Pero ya dejo que Carol, que es especialista en estos temas, de pronto profundice en eso. Creo que esos serían los factores, sumando a lo que ya dijeron el profesor Trejo y la profesora Borda. Perfecto. Muchas gracias, Pablo. Carol, pues obviamente, tanto tú como la profesora Borda van a abordar el tema de las mujeres. Quiero que lo aborden. Pero sí, tú has estado muy activa viendo este papel que han jugado las mujeres. Y ahí, ¿cuán significante fue ese papel? ¿A las mujeres verdaderamente les afectó el misogenismo del ingeniero? Bueno, yo quisiera referirme en ese sentido como a algo que a mí me parece muy interesante que pasó y que fue además como un objetivo en doble vía que es muy particular en términos de los esfuerzos en la campaña de Gustavo Petro. Y es, había toda una idea de movilizar a un electorado, o sea, la apuesta de reducir el abstencionismo fue una apuesta de campaña clara que tenía la campaña de Gustavo Petro. Y ese 1.2 millones más de votantes que tenemos en esta segunda vuelta no está, y eso, digamos, esos son los análisis que han salido quienes hacen estos mapeos, no está distribuido de forma uniforme en el territorio nacional. Son lo que llaman, o lo que llamamos en Colombia, las periferias, donde la participación aumenta de forma mucho más significativa, puntualmente el Caribe y el Pacífico colombiano hicieron mucho. Es decir, solamente en el Caribe, por ejemplo, si uno analiza los siete departamentos, San Andrés y Providencia también cuentan, pero me quedo con, digamos, los siete departamentos donde la diferencia de votos es mucho más amplia, pero solamente en el Caribe, Petro saca 700.000 votos más. O sea, el Caribe tiene un peso muy importante en términos de cómo logró movilizar al electorado y sin duda alguna, y eso también ha estado analizado, algunas de las figuras políticas que lo mencionaba la profesora Borda, el voto de maquinaria que se logró movilizar hacia Gustavo Petro también, y eso es muy interesante, pero además de buscar movilizar y allí la figura de Francia Márquez para mí es muy importante porque en esas últimas tres semanas no solamente se tenía a un candidato hombre, o sea, el contraste de las dos figuras de Gustavo Petro y de Rodolfo Hernández como dos hombres de un carácter fuerte, si se quiere, o por lo menos fuerte en el imaginario que tenemos, y Rodolfo Hernández ya dejó de ser pintoresco para muchos para pasar a grotesco a partir de ciertas declaraciones, a pasar a ser considerado irrespetuoso, y también, pero entonces entran las figuras de las vicepresidentes, entonces Francia Márquez, una mujer que había logrado, o sea que Francia Márquez llega con una votación propia y llega con una construcción de su figura pública como política propia, versus a una vicepresidenta que no solamente no conocemos, sino a la que se empieza a cuestionar cuál es su trayectoria, si es realmente académica o académico-administrativa, se cuestiona su hoja de vida, sus declaraciones no tienen, digamos, nada que ver con los temas, con algunos de los temas de mujer que habían estado muy fuertes y que Francia Márquez representa ser una mujer abanderada, y aún más importante, en la campaña del Pacto Histórico hay dos figuras que se están recorriendo todo el territorio nacional, Francia Márquez y Gustavo Petro están ambos, digamos, haciendo campaña en y con las comunidades, versus, tenemos a dos figuras, ambas en el mundo de lo digital, pero a un Rodolfo Hernández que les toca casi que esconder porque cada vez que habla es altamente cuestionado, dice algo que se cuestiona, y su vicepresidenta, a quien simplemente no conocemos mucho, pero tampoco hacen ese trabajo de territorio, se mantienen como en la dinámica de lo que habían hecho en primera vuelta, que era todo muy digital, no les funciona, intentan irse a Facebook, que es como replicar un poco lo que él había hecho como alcalde de Bucaramanga, pero esto no les funciona, porque entonces también salen muchas críticas, no hay profundidad en esos espacios, tampoco es que haya alcanzado grandes audiencias, entonces sí hay unas diferencias muy marcadas, y lo que iba a resaltar era la estrategia de movilizar, pero también una estrategia muy clara que era la de desmovilizar a buena parte del electorado potencial de Rodolfo Hernández, y yo creo que eso se logró, y se logró porque los votos de Federico Gutiérrez no son, y no son solamente los votos de Federico Gutiérrez, el voto por ejemplo, que no es mucho, pero que es determinante, o que se vuelve muy importante, el voto cristiano, esos 270 mil que estaban aparte con John Milton, eso, o sea, en donde están todas estas declaraciones alrededor de la figura de la Virgen, y uno se podría referir a ejemplos muy puntuales, uno sí veía pues a la Colombia más conservadora, muy ofendida y muy preocupada por esas declaraciones, entonces, ya no era solamente no votar por Petro, sino bueno, pero hasta donde no voto por Petro, tampoco voto por este señor, los 880 mil votantes de Sergio Fajardo tomaron una decisión, el voto en blanco pasó de 366, si no estoy mal, a medio millón, o sea, 140 mil, 140 mil votantes más, casi 700 mil personas tomaron una posición y esto es muy importante, no siguieron ni el llamado ni el ejemplo de Sergio Fajardo o de Robledo, por el contrario, muy, muy criticado, entonces, son muchos los elementos que hay que analizar, pero yo destacaría la movilización desde la periferia, en el Caribe y en el Pacífico colombiano, que además se corresponden con las tierras de donde vienen estos personajes, hoy presidente y vicepresidenta, y la desmovilización también a partir de una campaña negativa muy fuerte que se hace de las declaraciones de Rodolfo Hernández, que ni siquiera son declaraciones tan de rebuscarle y rebuscarle el pasado, eran declaraciones relativamente recientes de su paso por la alcaldía de Bucaramanga y de todas las entrevistas que he dado. Perfecto, muchas gracias, Carol. Ahora, profesor Uribe, le toca a usted darnos algún sentido de todas estas intervenciones, ¿no? ¿Y cómo la ves desde afuera, particularmente desde Miami? Buenas tardes. Lo primero es que definitivamente es una gran sorpresa lo que sucedió. Yo creo que el análisis que había hecho yo personalmente en la ocasión anterior sugería con total seguridad que Rodolfo Hernández podía ganar fácilmente por más de un millón de votos y el cálculo parecía sencillo, había sacado seis millones, había cinco millones de votos de la derecha representada por Federico Gutiérrez, era muy fácil añadir esas dos votaciones, imaginarse que Rodolfo Hernández sacaba once millones de votos fáciles y que a Gustavo Petro de ocho millones quinientos mil a once millones le iba a quedar muy de para arriba como decimos en Colombia, muy difícil sacar dos millones y medio de votos más, él incluso se refería a que necesito un millón de votos y esas cuentas a mí no me encajaban, entonces la primera cosa es tremenda sorpresa para mí lo que sucedió y ya todos los que me precedieron han hecho el análisis que corresponde y aumentó la votación en términos porcentuales una de las más bajas abstenciones en la historia de Colombia, el voto en blanco no jugó un papel tan preponderante como se pensaba y sobre todo da la impresión que la campaña de Petro fue enormemente estratégica en áreas en donde tenía gran potencial de movilizar gente y lo hizo, si uno se pone a ver las cifras además de lo que pasó en la costa atlántica en Chocó prácticamente 10 puntos porcentuales más de votación en Nariño otros 10 puntos porcentuales más en Cauca 11 puntos porcentuales más en Bogotá 11 puntos porcentuales más de Bogotá es decir movilizaron masivamente gente que tenían que movilizar y lograron captar 2.700.000 votos más como lo hicieron yo pienso que primero es una coalición de muchas fuerzas partidistas que tiene una infraestructura que tiene un aparataje grande que puede motivar a la gente y sacarla a votar y movilizarla los errores de Hernández la arrogancia de Hernández las ausencias de Hernández le costaron fuerte y me da la impresión a mí y es lo único que yo podría tal vez insistir nuevamente en que las maquinarias que típicamente hubieran movilizado el voto de la derecha no se movieron no parecían comprometidas porque como que les dieron un portazo en la cara y de pronto eso los hizo sentir como que eso no era la pelea de ellos sorpresivamente decidieron correr el riesgo que les costó caro de no meterle empeño a mover a la gente en las regiones en la costa por ejemplo donde la compra de votos y el pago que se le hace a la gente de los refrigerios y todo eso cumple una función muy importante no se produjo y yo creo que la pasividad muchas de las maquinarias políticas de la derecha jugó un papel importante que desinfló la votación Hernández terminó perdiendo más de 500 mil votos del sector uribista terminó perdiendo una buena cantidad de los votos de Sergio Fajardo terminó perdiendo un buen porcentaje de los votos cristianos entonces creo que ahí en todo eso se resume algo que a mi modo de ver fue una tremenda sorpresa un palo electoral mayúsculo me parece a mí y creo que habrá en los próximos meses y años seguramente mucho que se escribirá en torno a cómo esta campaña pudo de nuevo movilizar tanta gente y captar tantos votos adicionales y lograr que la abstención en muchos sitios de Colombia se redujera a unos mínimos históricos nunca y que la gente saliera con seguramente mucho entusiasmo porque yo creo que este movimiento definitivamente despertó mucho más entusiasmo que el que terminó despertando el movimiento de Hernández a Hernández se le veía como una especie de antipetro y eso era lo que le aportaba a mucha gente pero como que se fue desinflando mucha de la gente a medida que lo fueron conociendo más como alguno de quienes me antecedió mencionó una vez que oye uno ese tipo de declaraciones de que me limpio el trasero con la ley y de que aquí el que mando soy yo y la he hecho si no hace lo que yo le digo y de que aparezco en un yate bailando con unas chicas de 16, 20 años en paños menores y de que además tiene un gran escándalo de corrupción a cuestas todo eso yo creo que fue calando y fue desmotivando gente que de lo contrario probablemente hubiera tomado el riesgo de votar por alguien que era muy muy incierto lo que proponía pero que a lo mejor hubiera sido un buen riesgo a tomar pero yo creo que la gente decidió no tomar el riesgo después de todo no tiene micrófono muchas gracias Víctor quisiera pasar ahora a hacer un poquito más de politología quizás y con el perdón de los historiadores pero tenemos una situación como lo han señalado todos ustedes donde el 58% del electorado votó el mayor número en décadas como lo señaló Sandra en un sistema electoral donde no es obligatorio el voto y 58% para Colombia es mucho el mismo problema lo tenemos acá pero también hay una una situación muy interesante al menos en viendo el discurso particularmente del presidente electo Petro que me lleva a hacerles la siguiente pregunta y volvemos a comenzar con la profesora Borda que es la la siguiente ¿qué significa la victoria de Petro para la democracia en Colombia? quiero que no nos enfoquemos mucho en qué hará en términos digamos de políticas públicas etcétera porque creo que eso viene después pero ¿qué significa esto para la naturaleza de la democracia en Colombia? teniendo en cuenta que hay mucha gente que dice se acabó la democracia representativa viene otro otro tipo de adjetivo para describir lo que lo que será la democracia en Colombia ¿en qué sentido esto se convierte en una democracia tipo no sé tipo nicaragüense boliviana venezolana etcétera o sea me gustaría que nos concentremos en eso ¿qué significa la victoria de Petro para esa democracia en Colombia? Sandra yo creo que la pregunta tal como lo sugiere se puede dividir en dos cosas ¿qué significa el resultado electoral en sí mismo y qué puede significar la gestión hacia adelante donde tengo un poco menos de claridad pero frente al resultado yo diría dos cosas que me parecen tremendamente importantes esto digamos es el resultado claramente reivindica el ejercicio de la protesta social en Colombia ¿sí? yo creo que a partir de ahora va a ser muy difícil que alguien diga que el ejercicio de la protesta es inútil ¿no? que es un tipo de participación inocuo que no está ahí sino para que uno se sienta bien consigo mismo yo creo que el fenómeno electoral que hemos visto es el resultado de la agenda que la gente que salió a protestar puso sobre la mesa la discusión electoral de toda la campaña presidencial es una discusión que giró alrededor de las demandas que la gente hizo en el contexto de la protesta social y por eso entre paréntesis me parece tremendamente simbólico que el día del discurso de la victoria de Gustavo Petro hubiese estado allí la mamá de Dilan Cruz con una foto de Dilan para recordarle a todo el mundo que esto es esto los dueños reales de lo que acaba de suceder son los ciudadanos que se jugaron el pellejo saliendo a protestar y que marcaron como digo la conversación que definieron los términos de la conversación y que además terminaron obviamente definiendo quién llegaría a la casa de Nariño y lo segundo que diría es que parte de lo que estamos observando y este fenómeno es un fenómeno muy interesante es que la ampliación del espectro político colombiano no perdamos de vista que los dos candidatos que llegan a la segunda vuelta son candidatos que no pertenecen a los partidos tradicionales ni a la clase política tradicional colombiana la ampliación de ese espectro político es clarísima y es el resultado desde mi punto de vista de dos cosas fundamentales una tiene que ver como digo con las preocupaciones que la gente llevó a la calle pero la otra tiene que ver directamente con el proceso de paz porque yo creo que lo que hizo el proceso de paz aún sin haberse terminado aún sin haberse consolidado fue remover digamos esa excusa y no digo excusa porque sea inocua pero ese argumento que existía alrededor de la idea de que la preocupación central que teníamos que tener en materia electoral era el tema de la seguridad que el resto tenía que esperar que lo que necesitábamos todo el tiempo era de un mandatario que tuviese las destrezas necesarias para que el estado nos protegiera nos protegiera del conflicto armado nos protegiera de los carteles de la droga nos protegiera toda la multiplicidad de problemas de seguridad que tenemos entonces eso hizo que el espectro político colombiano durante toda nuestra historia se moviera entre el centro y la derecha porque la seguridad era monopolio de esos actores y además las élites políticas eran bastante eficientes a la hora de construir narrativas que asociaban la izquierda legal con la izquierda armada ilegal deslegitimándola y convirtiéndola en una fuerza minoritaria entonces yo creo que lo que estamos viendo ahora es finalmente la respuesta de la gente diciendo no más con el tema de posponer mi bienestar y la satisfacción de mis necesidades básicas con el argumento de que necesitamos estar seguros ya ese argumento no funciona más ahora necesitamos estar seguros pero también necesitamos tener tres platos de comida en la mesa pero también necesitamos educación pero también necesitamos servicios de salud etcétera etcétera creo que en ese sentido la agenda en términos temáticos se diversificó creo que los votantes colombianos están están mirando en otras direcciones y eso permitió de nuevo que el espectro político se ampliara que hoy podamos tener y esto en América Latina sí que suena como una cosa rarísima pues pero que hoy podamos tener el primer gobierno de izquierda en la historia de este país que es como es increíble con toda la experiencia de izquierda que hay en América Latina y nosotros hasta ahora estamos llegando a esto uno puede ser o no ser de izquierda pero el hecho es que esa diversificación del espectro político significa necesaria y obligatoriamente que nuestra democracia con este resultado mejoró es así de simple yo creo que eso es un motivo de celebración y que nos hayamos salido finalmente del monopolio este centro derecha de la clase política tradicional independientemente de lo que pase de aquí en adelante quiere decir que la alternancia ahora sí está funcionando de verdad y ese es un principio básico y necesario para el funcionamiento de una democracia ahora que pase de aquí en adelante es la otra gran pregunta ¿no? porque porque lo que ahora tenemos es frágil ¿sí? tenemos unas instituciones políticas con un nivel de falta de credibilidad y de legitimidad enormes tenemos dos líderes políticos uno más Rodolfo Hernández que el otro Gustavo Petro que tampoco se han caracterizado por ser grandes defensores de las instituciones políticas y no lo han sido simplemente porque eso no es rentable electoralmente cuando uno tiene al 84% del país despotricando de las instituciones políticas pues no va a ser tan tonto como para construir una 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 plataforma política proponiendo que las instituciones sobreviven y se consoliden al menos guarda silencio entonces creo que lo que sigue de aquí para adelante es es que haya un compromiso y creo que ese compromiso va a tener que pasar mucho más a nivel de la sociedad civil y sobre todo de la oposición un compromiso con salvaguardar esas instituciones con fortalecerlas para que funcionen para que respondan y salvaguardarlas porque yo creo que la tentación a seguir minando el poder de las instituciones es una tentación muy grande y con y con ese nivel de con ese nivel de falta de credibilidad digamos el riesgo que estamos corriendo es un riesgo grande termino diciendo simplemente que el que la oposición haga esa tarea bien depende de que la oposición esté también comprometida con las instituciones entonces esa oposición no puede ser el uribismo o sea es hasta gracioso escuchar al presidente de la república después de las elecciones diciendo que espera que se salvaguarden las instituciones el estado de derecho y no sé qué como si su gobierno no hubiese sido un ejercicio constante y permanente de cooptación de las instituciones de reducción de los mecanismos y cooptación de los mecanismos de control y básicamente de desaparición de equilibrio de poderes entonces no autoridad moral la derecha de este país para defender a las instituciones no tiene entonces vamos a necesitar yo creo una oposición organizada y una oposición que esté constantemente recordándole al gobierno que lo que hay que hacer con las instituciones insisto es fortalecerlas y no acabar de terminarlas muchas gracias Sandra Luis Fernando la misma pregunta para ti bueno para no llorar sobre mojado yo sí creo que se abre nuestro sistema político sistema político que había sido muy refractario a cualquier posibilidad de alteración del estatus quo o alteración significativa ya la izquierda demostró la izquierda democrática demostró que es una opción de poder real en este país y es una alternativa por otro lado creo que este resultado golpeó de manera dura a los sectores más extremos de la derecha en Colombia que durante años esgrimieron o implantaron una narrativa que fue muy perversa en la cual siempre se señaló a la izquierda legal o se relacionó con insurgencia armada y con terrorismo ya eso hoy ha perdido mucho piso de hecho todavía veo a algunos miembros del centro democrático hablando de la llegada del comunismo al país o el comunismo al poder muy aferrados a la guerra fría todavía y esas narrativas pero ya hoy están muy marginales y son actores muy secundarios dentro del escenario actual de la política en el país como bien lo dijo Sandra yo considero que esto no solo es fruto del acuerdo de fin de conflicto con la FARC sino que se viene un empujón a ese proceso creo que después de cuatro años de oscuridad le viene mucha luz al proceso y eso va a ser muy interesante en la medida en que según el discurso de Petro la paz es casi un pilar central la paz la justicia ambiental y la justicia social son como los tres pilares de su programa de gobierno entonces eso se va a traducir en mayor oferta institucional en algunos territorios o en aquellos que han sido más golpeados por la violencia armada lo otro es que y esto es es interesante con lo que dice Sandra de verdad esto de los vicios y las virtudes de nuestras instituciones porque a pesar de que tienen todos esos problemas de legitimidad que han sido capturadas instrumentalizadas sorprende mucho que fueron sólidas porque estamos viendo o por lo menos evidenciamos una transición pacífica es decir se esperaba que esto iba a ser muy traumático en los peores escenarios no van a entregar el poder los militares me van a manifestar y lo que estamos viendo es que ese mismo día en la noche el presidente Duque Trina y dice que ya habló con Petro que van a ser en Palme posteriormente Rodolfo y el propio Uribe es decir ese caos y ese pánico que teníamos todos desde la eventual transición hasta este momento se ha dado con tranquilidad y creo yo que eso también habla del lado de la luz que tienen nuestras instituciones aunque también hay muchas sombras como bien lo señaló Sandra y también por último yo recalco que estamos presenciando el inicio de un nuevo ciclo político en este país uno se acabó el de 2002 2022 fueron 20 años en el cual como lo dijo Sandra la seguridad fue el eje central sobre el cual gravitó nuestra política y sobre ese estaba el expresidente Uribe era uribismo anti uribismo hoy estamos presenciando otro nuevo ciclo no sabemos cuánto va a durar pero por lo menos quien está sobre ese nuevo ciclo de espectro y ya se configura la fuerza opositora como el antipetrismo y como bien lo señaló ella por primera vez en mucho tiempo estamos presenciando entonces que la agenda política ya no gira sobre temas solamente ligados a seguridad y paz sino medio ambiente justicia social y justicia social y justicia ambiental y todo esto con un contexto de paz que creo yo que va a ser una apuesta muy dura de buscar la salida negociada con el LN y tratar de buscar un sometimiento negociado con las AGC o con el clan del Golfo como se denomina muchas gracias Luis Fernando Pablo quiero agregar un factor acá para tu consideración que es lo siguiente se habla mucho de un modelo de democracia que se implementa en diferentes lugares la posibilidad por ejemplo de que Petro persiga una asamblea constitucional para modificar las reglas de juego y que eso cambiaría de manera definitiva la democracia colombiana más hacia lo que se está intentando hacer en otros países ¿qué piensas en términos de la naturaleza de la democracia colombiana? ¿puede suceder eso? profesor Gamara yo pienso que para hacer un análisis de esos uno tiene que ir como a la política comparada y tratar de mirar otros países o mirar inclusive la misma Colombia y que ha ocurrido cuando ha habido ese tipo de iniciativas es evidente que en países como Venezuela como Bolivia inclusive se puede estar fragmando eso en El Salvador en Nicaragua ya ha ocurrido se constituye en esto que usted que Levinsky ha denominado los regímenes híbridos una fachada de democracia abuso uso y abuso de los mecanismos de participación democracia directa basados en una alta popularidad del presidente que utiliza eso y obviamente todo el aparato estatal para ir hasta el constituyente primario y poder lograr sus metas a través de esta fachada democrática ahora bien en Colombia eso ha funcionado en Colombia tradicionalmente los mecanismos de participación democrática no han funcionado no han sido favorables al presidente si uno mira el caso del presidente Álvaro Uribe en el momento alto de su popularidad cuando estaba recién reelegido su famoso referendo contra la corrupción y la politiquería no pasó a los umbrales a pesar de que digamos que en ese momento el presidente Uribe tenía una popularidad altísima hace un par de años en el dos mil dieciséis el peleícito por la paz con un porcentaje de votación mínimo pero tampoco pasó la consulta anticorrupción que promovió el partido verde Claudia López tampoco pasó en Colombia los mecanismos de participación directa democrática no han sido favorables al incumben entonces al perdón al presidente que esté en el poder si uno mira eso y uno trata de vaticinar le digo a través de estos tipos de análisis que uno puede realizar porque no podemos prever lo que va a ocurrir en el futuro obviamente hay un elemento y una variable o un grupo de variables que jamás vamos a poder examinar y es exactamente qué es lo que tiene el presidente Petro en la cabeza y qué es lo que va a buscar pero yo diría que es difícil en un país como Colombia además él va a empezar su mandato a pesar de que para mí es una victoria clara que demuestra la salud de la democracia colombiana como dijo la profesora Borde el profesor Trejos Colombia demostró que tiene una democracia saludable lo que no quiere decir que no sea una democracia frágil pero hasta este momento es saludable pudieron votar dos personas ajenas al establecimiento entre comillas porque como discutimos la última vez tampoco es que sean tan ajenos ellos ya han estado ahí en el poder entonces digamos que es difícil las circunstancias no son iguales a cuando Chávez estaba en el poder que Chávez podía expander su dominio o con sus petrodólares influir en otros países como efectivamente lo hizo Venezuela evidentemente no tiene el poder económico para hacer eso adicionalmente digo que hay otros factores cierto que son por ejemplo el déficit fiscal que deja el actual gobierno la devaluación la crisis económica entonces no va a ser muy fácil para el presidente porque no va a tener una chequera para crear un estado rentista como decía Sebastián es difícil crear eso que sería lo que lo podría catapultar a crear una asamblea nacional constituyente yo además pienso que Petro en su discurso sobre todo en la primera parte habló mucho de reconciliación y yo pienso que ese no sería el camino de buscar eso él dijo claramente discurso que me recordó por ahí un poquito a Nelson Mandela que él no iba a llegar a buscar revancha de nadie ni a perseguir atacar a nadie a pesar de que después tiró algunos dardos obviamente pues porque su electorado él también le tiene que responder a su electorado pero yo yo pienso que por esas circunstancias que estoy diciendo va a ser difícil inclusive si él lo desea inclusive si él lo desea puede ser muy complicado avanzar no pudo el presidente Uribe con toda la popularidad que tenía no pudieron consultar anticorrupción no se llega a los mínimos no se llega a los umbrales va a tener digamos que lo hiciera obviamente no una asamblea constituyente pero que empezara a cambiar artículos de la constitución a través de los mecanismos que trae la misma constitución colombiana tampoco va a tener mayorías a pesar de que tiene un 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 porcentaje respetable dentro de esta coalición del congreso pues también los otros partidos tienen porcentajes aceptables dentro de esas y ahí ya se miraría cómo juegan todas esas coaliciones entonces creo que le sería muy difícil hacerlo así es lo dese adicionalmente ya para terminar y enfocándome pues directamente en la pregunta que usted me hizo Colombia no es un país a pesar de lo que digo una democracia frágil las instituciones han sobrevivido eso el profesor Trejo hizo algo de referencia a eso yo traigo aquí a colación también lo que ocurrió cuando el presidente Uribe se quiso reelegir también con una popularidad altísima en su momento la corte constitucional también tuvo la valentía de pararse y yo sí tengo confianza en las instituciones colombianas y pienso que obviamente sin ser perfecta hay algún sistema de peso y contrapeso que ha funcionado y eso se ve por ejemplo en eso que el presidente o expresidente Uribe no se haya podido reelegir una tercera vez y que haya cierto control que haya una transición pacífica como ya se mencionó eso demuestra que de alguna manera se respeta la institucionalidad en Colombia ahora bien aquí la gran pregunta de la oposición va a respetar la institucionalidad porque también se ha escuchado comentarios y en el debate en el foro pasado creo que fue el profesor Trejo o el profesor Uribe el que mencionó que había un plan C que era utilizar a los militares y ya en estas trinos y esto yo reviso mucho Twitter pues porque ese es el objeto de estudio mío si se escuchan voces por ahí llamando a los militares a desconocer los resultados obviamente eso tampoco tiene mucho asidero si uno mira la historia de Colombia con las excepciones del general José María Melo y el general Rojas Pinilla pero tradicionalmente eso las fuerzas militares no han sido el liderante y han aceptado los resultados de las elecciones y se han sometido al ejecutivo entonces yo miro que veo eso como un escenario improbable repito no porque el señor Petro no quiera eso nadie lo sabe eso lo tendrá en su cabeza sino porque de cierta medida los ejemplos históricos nos demuestran que eso es difícil que suceda en Colombia y porque los países vecinos no tienen el poder económico que de pronto tuvo Venezuela en el año 2003 2004 que hubiera sido una circunstancia diferente muchas gracias Pablo se nos ha pasado casi una hora y la verdad es que que los análisis que hacen ustedes son fascinantes y podríamos quedarnos acá mucho tiempo entonces voy a pedirles a los tanto a Víctor como a Carol que resuman un poquito más así podemos por lo menos incluir una pregunta más y después abrirla al público y ahí podemos ingresar un poquito más en otros en otros detalles Carol ¿cómo ves la democracia tú ahora después de después de esto? pues yo diría tres cosas que para mí son muy importantes y muy desde el desde el análisis también del discurso que se dio cuando se conocieron los resultados una oportunidad la oportunidad de pensarse un país con una agenda mucho más progresista y que atienda a la diversidad de sus habitantes como mujer feminista además para mí es muy importante el que haya llegado como vicepresidenta a una mujer que hable si bien es cierto que Gustavo Petro se fue del lado de un discurso de aborto cero que para las feministas resulta sabemos que es incoherente sabemos que es imposible además de conseguir el que haya llegado a la vicepresidencia una mujer que abiertamente defienda el aborto una mujer que se enuncie como feminista es muy importante y es importante porque eso se ve en el programa y se ve en esta apuesta y la gran promesa de crear un sistema nacional de cuidados eso es fundamental y no solamente eso sino lo que yo superaría que son las coincidencias en el discurso y en el lenguaje utilizado porque en el programa de estamos listas que fue el primer movimiento político feminista y de mujer en Colombia estas tres palabras de justicia social justicia ambiental y paz eran parte del programa que se defendía o sea que allá hay una coincidencia que yo destacaría mucho y esa es una gran oportunidad que yo veo la idea de pensar un estado que además reconozca la violencia histórica que ha ejercido en contra de sus ciudadanos cuando Francia Márquez inicia su discurso diciendo que recordando a los líderes sociales asesinados recordando a las mujeres violentadas y desaparecidas que la madre de Dilan Cruz no solamente esté en tarima que tome el micrófono y que diga porque no solamente fue un micrófono para decir hay esperanza y la tengo usted pero también dijo las palabras exijo justicia eso me parece muy viciente dos un discurso de reconciliación desde la historia de quienes son Petro y Francia el que ha llegado un ex guerrillero que tiene ese estigma de ser un victimario y que haya llegado una mujer víctima tanto de grupos ilegales pero también víctima del estado porque la confrontación que ha hecho Francia Márquez en su territorio ha sido no solamente en contra de la minería ilegal sino la minería promovida por el mismo estado y toda esa lucha que tuvo y la que la corte falló a su favor y por último una democracia con consensos porque ese mensaje de reconciliación que él da da cuenta de lo que yo creo que va a ser una línea común entre la campaña y su forma de gobernar que es en la campaña Petro estuvo dispuesto a buscar los consensos con las fuerzas tradicionales para llegar al poder y yo creo que va a seguir en esa misma línea e intentar llegar a consensos con fuerzas tradicionales a negociaciones que no nos van a gustar seguramente en el Congreso a muchos de sus votantes o de quienes hemos creído en ese como en ese proyecto o que rechazaron esas figuras más tradicionales como Benedetti o Roy Barreras pero creo que esas negociaciones las vamos a ver y es una apuesta válida y necesaria en democracia si quiere sacar adelante ese programa que tiene que pasar o transformarse ahora en plan nacional de desarrollo y luego negociar presupuestalmente con el Congreso Eduardo estás en mute sí perdónenme Víctor desde afuera ¿qué pasó con la democracia en Venezuela después de Petro? ¿o qué pasará? en Colombia perdón en Colombia sí el monotema no de Biden mira yo sé que el tiempo apremia y tal vez tres puntos muy breves primero como lo dijeron otros la democracia en Colombia se ha enriquecido y se ha fortalecido creo que es una gran lección de esto que ha pasado se abren nuevas agendas se abren temas que se encaminan hacia reformas de corte social democrático y entra una fuerza política nueva que supera el limitado margen que la política colombiana ofrecía en el pasado en donde había una serie de partidos unos más tradicionales que otros pero todos de un corte bastante tradicional bastante tradicional una segunda cosa que me parece es que entramos en un momento de incertidumbre la democracia colombiana a pesar que está fortalecida y enriquecida entra en un momento de incertidumbre yo pienso que estos primeros meses en particular van a ir mostrando que tan que tan frágiles o que tan fuerte es la democracia colombiana yo creo que el margen de espera de probablemente unos tres seis meses después de que inicie el nuevo gobierno va a ir demostrando que tan sólido puede devolverse este proyecto que tan fuerte va a ser la oposición que tantas trabas va a confrontar este nuevo grupo político en el poder y de nuevo me parece que ahí tenemos un margen de espera que ojalá vaya mostrando lo que por ahora es como un escenario optimista de cambios de consolidación en particular de la paz yo creo que una cosa importante que le va a pasar a la democracia colombiana sea el escenario que sea es que la paz si se puede consolidar y si se puede fortalecer finalmente creo que la agenda de paz podría volverse digamos el elemento más esperanzador de este momento de la democracia colombiana consolidar muchas de las reformas que ya se aprobaron en las negociaciones con las FARC y volverlas una realidad porque no pudo ser así debido a que este gobierno saboteó toda la implementación de mucha de esa legislación entonces creo que esos tres elementos son importantes muchas gracias Víctor ya son las las siete y lo que quiero hacer es tomar algunas de las preguntas que ya han venido haciendo en nuestro en nuestro chat acá en el Q&A les hago recuerdo a todos los los participantes que pueden poner sus preguntas y que en la medida en la que tengamos tiempo pues trataré de que nuestros nuestros profesores las contesten y voy a así al azar empezar con con una pregunta que hace Juan Camilo Izquierdo que dice que pregunta que da mucho pie para para el análisis que se viene en el nuevo gabinete e incluso quién tendría que estar en ese gabinete para garantizar el buen gobierno entrante quién quiere tomar esa pregunta ok Luis Fernando yo más que yo más que que la respuesta de la pregunta lo que lo que trato es de responder por qué hasta este minuto todavía no se ha hecho público el gabinete sino que hay especulaciones con los nombres y yo creería que en eso Gustavo Petro sabe especialmente los asesores sus asesores más cercanos que son Roy Barrera y bueno y otro círculo de viejos políticos a los que no les gusta mucho la gente porque se asocian a político a tradicional él sabe que nombrar ese gabinete puede o hacerlo público puede generar ciertas expectativas que si no se tiene todavía claro cuál va a ser la correlación de fuerzas en el Congreso puede llevar a ciertos insabores yo creería que la demora en el anuncio del gabinete se debe a las negociaciones que todavía se están realizando con las otras fuerzas políticas y una vez esas negociaciones estén claras digamos y negociaciones que van en vía de el apoyo parlamentario se hará público se hará público esto porque creo yo que ellos entienden que llegar al 8 de agosto sin una una especie de coalición mayoritaria en el Congreso es casi que salir con una rueda pinchada con el carro pinchado y eso frenaría todas estas expectativas que se tienen especialmente en el Caribe y en el Pacífico donde están esperando resultados prontos o lo que uno llama acá en la costa que se agarren los mangos bajos los mangos bajitos a la gente se le den subsidio algún tipo de cosas y todo va a pasar por el Congreso y creo que esto de los diálogos regionales del gran acuerdo del que está hablando Gustavo Petro va en esa en esa vía y me imagino que el el gabinete tendrá será la evidencia de esa representatividad de todas las fuerzas que en algún momento aterricen lo que sí creemos todos y es que tiene que hacer el anuncio del ministro de Hacienda y del equipo haciendo o sea para acabar con todo ese terrorismo o todo ese miedo financiero que se que se está estableciendo y que obviamente tiene que ser de centro alguien que no se asocia a la izquierda o alguien liberal en lo económico neoliberal para que tranquilice digamos a los empresarios colombianos pero también a la inversión extranjera y que se demuestre que bueno aquí es un gobierno de izquierda pero no sé esto va a sonar un poco esto va a sonar un poco coloquial pero es como la metáfora del violín ¿no? la economía la van a agarrar con la mano izquierda pero la van a tocar con la derecha para tratar de frenar todo este pánico del castrochavismo y esta cosa creo yo que esa es la demora y creo que al final esto le va a producir muchas tensiones al petrismo porque al igual que le pasó algo así al uribismo los petristas pura sangre como Carol ahorita lo anunció decía todos estos anuncios y estas negociaciones tienen a más de uno tragando en seco ¿no? porque estos que han hecho campaña en la calle que dieron volantes que llevan con Petro años verán con cierto recelo como otros que están recién llegados son los que se sientan en la mesa lo asesoran y van a jugar estos roles protagónicos en su gobierno porque son técnicos y tienen tienen el cuero duro mientras que por acá el tema de la ideología creo yo que no va a ser lo que lo que le dé esa representatividad en los espacios estratégicos de su gobierno bueno de hecho el presidente electo hizo una defensa del capitalismo ¿no? pero ¿alguien más quiere responder esa pregunta? ¿sí? Sandra por favor no solamente para añadir un par de ideas la primera es que una de las condiciones que sí me parece que son innegociables después de la naturaleza del gabinete de la actual administración duque es que menos que paritario no va a funcionar creo que esa sí es una condición como súper básica de partida y creo que es el primer principio que van a tener que acomodar porque no tendría ninguna explicación que hayamos tenido un gobierno de derecha paritario y que ahora tengamos una izquierda que no lo sea digamos no sería muy presentable y la otra cosa que yo creo que es importantísima es acá hay como dice como dice Luis Fernando un montón de equilibrios que hay que hacer porque ciertamente yo creo que tener gente que conozca de los temas en el gabinete va a ser importantísimo pero también creo que hay unos ministerios particulares en los que el conocimiento va a tener que encajar muy bien con la agenda del gobierno porque parte de lo que yo creo que tiene clarísimo Petro es que tiene que tener entregables bastante pronto tiene que tener resultados y tiene que irse moviendo en la dirección de las promesas que hizo en campaña rápidamente especialmente el primer año que seguramente va a ser el año de la luna de miel antes de que la cosa se empiece a poner más difícil por cuenta de las elecciones locales que ya están encima y por cuenta del comportamiento del congreso entonces que se yo yo siempre pienso en el ministerio de agricultura tradicional e históricamente el ministerio de agricultura es el ministerio que siempre le entregan al partido conservador esa es la cuota del partido conservador si uno quiere tener al partido conservador como parte de la coalición de gobierno en el congreso pues les entrega el ministerio de agricultura bueno esta vez no va a poder pasar eso yo creo que es muy difícil porque parte del compromiso que tiene Petro es un compromiso con el punto número uno del acuerdo de paz que es el punto de reforma agraria reforma agrícola con el programa de sustitución de tierras digamos la gran reforma social pasa necesariamente por una revisión del sistema de propiedad de tierras que tenemos en este momento en Colombia que por cuenta del conflicto armado tiene un montón de disfuncionalidades entonces pues digamos no va a ser fácil alinear a un conservador a ese tipo de programa entonces ese ministerio va a ser muy importante para él entonces creo que va a haber algunas como algunas como costumbres en el nombramiento de los gabinetes que no van a poder suceder en esta ocasión y eso va a significar necesariamente y creo que esa es una implicación del argumento de Luis Fernando pues que la coalición de gobierno va a estar compuesta por unos partidos pero no por todos algunos van a tener que quedarse haciendo oposición y bueno a mí no me disgusta para nada la idea de que el partido conservador por fin se quede haciendo oposición porque siempre es parte del gobierno no importa quién sea el gobierno entonces a ver si aprenden a hacer oposición y a ver qué tal les va con eso ok muchas gracias ¿alguien más quiere responder esta pregunta? bueno pasemos a otra que creo que está reflejada en el interés más general y sobre todo leyendo la prensa en el exterior hay una una gran preocupación inclusive hablando acá con muchos realtors me dicen que ya hay una gran presencia de colombianos comprando propiedades acá en la Florida que ya se ha desatado el éxodo que es parte de lo que decía Luis Fernando esta idea de que que se viene todo abajo y que es absolutamente necesario que se le dé cierta tranquilidad a muchos sectores para que no saquen su dinero del país entonces quizás la pregunta es más bien bien dirigida a Sandra que es pero todos pueden obviamente responder cuál va a ser el camino de la política exterior colombiana en este en este gobierno y qué significado tiene obviamente en el contexto este de migración de colapso etcétera esos escenarios que muchos han pintado Sandra a mí me llamó poderosamente la atención que Petro le hubiera dedicado un tercio del discurso el día de la victoria al tema de la política exterior y me llamó la atención porque ese tema nunca apareció en la agenda electoral ese no y no porque no quisieran sino porque ese tema es un tema que no que no vende electoralmente digamos nadie vota por una propuesta de política exterior entonces y la otra cosa es que el equipo programático de Petro su fuerte no es el tema internacional tampoco entonces digamos no solamente tenían muy poca cosa que decir también aunque todos los candidatos adolecían de ese problema creo yo con la excepción de Sergio Fajardo que si tenía un equipo enorme de gente asesorándolo en política exterior pero pero creo que parte de lo que uno puede dilucidar de ese discurso es uno que que entendió perfectamente que ese no era un tema electoral pero ese sí es un tema que él tiene en la cabeza y que tiene plan y tiene plan para largo y que no está con la idea de tener un rol marginal en la región ni muchísimo menos ese discurso es el discurso de una persona que está aspirando a ser líder en materia regional y que está pensando en que una coyuntura próxima es una coyuntura en la que se va a poder encontrar muchos amigos en la región con los cuales trabajar mancomunadamente después de un rato muy largo de fragmentación y de falta de liderazgo en la región entonces ahí está la lista está la Argentina de Fernández está el Chile de Boric estará probablemente el Brasil de Lula se me queda por ahí uno por fuera obviamente estamos hablando de izquierda democrática no están incluidos los izquierda no democrática Bolivia en el proyecto perdón Bolivia Bolivia es el otro por supuesto Bolivia muy importante entonces esa es la lista del club que se está pensando armar y en eso yo creo que él tiene claridad de que quiere jugar un papel sobresaliente ahora tiene una agenda que es una agenda muy interesante en materia de su relación con Estados Unidos él dice que quiere que la diplomacia se centre en el problema del cambio climático cosa que me parece fantástica digamos que ya tenga claro que ese tiene que ser el tema y que no se ponga a improvisar saltando de un tema al otro y sugiriendo temas que nada tienen que ver con los recursos colombianos me parece que está bastante bien digamos por fin vamos a salirnos del temita este de ser el Silicon Valley latinoamericano y demás y nos vamos a poner serios entonces eso está bueno pero creo que parte de lo que sucede y esta es una de mis críticas a la forma en la que Petro se aproxima a los temas parte de lo que a mí me preocupa mucho de lo que va a hacer su administración es que Petro es una persona que puede tener ideas y puede tener visión hacia adelante enormes digamos y sustanciales e informadas es un tipo tremendamente inteligente pero le pone muy poco cuidado al cómo se hacen las cosas ¿no? entonces porque a veces tiene y eso lo demostró clarísimamente en Bogotá tiene la impresión de que él con su poder y con su figura son suficientes para empujar proyectos grandes y que todo lo que se necesita es voluntad política en ese tema de política exterior por ejemplo ese discurso es un discurso que nada se ajusta a nuestra institucionalidad de política exterior para ponerlo claro ese plan no se puede hacer con la cancillería que tenemos ¿sí? nosotros no tenemos servicio exterior para hacer eso y ya lo experimentamos una vez durante la segunda administración de Juan Manuel Santos cuando estaba ya concretándose el proceso de paz y demás la misma administración Santos empezó a hablar del liderazgo colombiano en la región y eso se quedó en tres titulares de periódico porque es que nosotros no tenemos servicio diplomático para hacer eso entonces el cómo se logran las cosas el paso a paso del diseño e implementación de la política pública no solo en el tema de política exterior sino en otros muchos temas es fundamental y yo a veces le temo que Petro menosprecia el cómo se hacen las cosas y es más o menos como que tiene la visión la cuenta y miren a ver ustedes cómo la logran no teniendo en cuenta que muchas de esas visiones simplemente se pueden ver frustradas y reducidas al puro discurso si no se compromete claramente por ejemplo con una modernización del servicio exterior y además si no rechaza de una vez por todas cosa que no ha hecho el utilizar los nombramientos diplomáticos como botín burocrático yo estoy que espero cuál va a ser la lógica de nombramiento de embajadores de Petro porque quiero ver en qué tanta capacidad va a estar de abandonar la lógica de pura política doméstica con la que se nombran los embajadores en Colombia quiero ver si va a ser el esfuerzo efectivamente de modernizar y entender el servicio exterior en función de ese plan magnífico que se está imaginando hacia el futuro perfecto perfecto ¿alguien más quiere agregar a eso? Sandra antes no sé tu análisis sobre la la comparación de la demora de Duque para hablar con Biden y eso es fantástica o sea media administración es una llamada de Blinken y Petro la logra en un día y si eso es un buen augurio ¿te parece? pero iba a decir sobre esa cosa de Estados Unidos rápidamente tienen claro que la conversación con Estados Unidos tiene que ser una conversación fluida luego esto no va a ser un gobierno de izquierda que simplemente se le revela a Estados Unidos y se acerca a China y a Rusia no clave tener en cuenta que Petro la prioridad de Petro es interna es doméstica es reforma social y económica y no va a ser nada en materia de política exterior que le vaya a obstaculizar la construcción de un consenso político interno para lograr esos objetivos entonces si de lo que se trata es que para muchos exista la tranquilidad de que no nos vamos a convertir en Venezuela ok entonces se hará una política exterior que le garantice a todo el mundo que la relación con Estados Unidos se mantiene intacta y que no va a haber un acercamiento explícito ni con Maduro ni con China ni con Rusia esta mañana estaba en una entrevista con Andrés Oppenheimer y me decía bueno y entonces Diosdado Cabello va a ir a la inauguración y la primera visita de Estado va a ser la de Maduro no creo o sea honestamente no creo no creo que se vayan a gastar los cartuchos de esa forma cuando necesitan tener aliados políticos en este momento que saben perfectamente que les saltarían a la yugular si llegan a hacer eso ok perfecto Víctor algún comentario al respecto yo creo que hay matices por ejemplo yo creo que obviamente las relaciones con Venezuela van a ser restablecidas y eso puede generar resquemores entre mucha gente creo que si va a buscar por lo menos discretamente un acercamiento con China lo ha mencionado ha mencionado que se pueden fortalecer los intercambios comerciales con China creo y lo ha dicho de hecho lo ha dicho que si va a propender por profesionalizar el servicio exterior y ha dicho explícitamente que no va a utilizar los nombramientos diplomáticos como prebendas para captar apoyos políticos pero si estoy de acuerdo con Sandra una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que termina siendo pero ha sido explícito en esas materias y me dio la impresión por algunos de sus comentarios que va a presionar para que en las cumbres de las Américas se incluya todo el mundo es decir que aquí va a empezar a cazar algo de peleitas sobre si debe estar presente Venezuela si debe estar presente Nicaragua si debe estar presente Cuba y esto puede generar tensiones pero estoy de acuerdo con Sandra no creo que se la vaya a jugar por generar tensiones en política exterior poniendo en riesgo su agenda doméstica ¿Alguien más Pablo o Carol sobre este tema para cerrar el tema de internacional? A mí me parece profesor que la tiene un poco difícil por lo que ha dicho el profesor a borde el profesor Uribe tratar de compaginar ambas cosas va a ser muy complicado ser un líder regional de la izquierda democrática y al mismo tiempo permanecer cercano a Estados Unidos creo que es complicado entonces yo que como ya dijeron los otros panelistas la prioridad va a ser asuntos domésticos de Colombia en ese sentido hasta qué punto realmente también para avanzar esa agenda que él tiene acá en Colombia va a tener que hacer acuerdos en el Congreso y para hacer acuerdos en el Congreso también hasta qué punto va a tener que utilizar el servicio diplomático para llegar a esos acuerdos que es lo que han hecho otros gobiernos entonces me parece que la tiene muy complicada evidentemente y me parece que va a ser muy difícil compaginar ambas cosas muy difícil perfecto hay muchas preguntas en el chat y realmente quisiera tratar de responder a la mayoría de estas pero quiero quiero sobre todo tomar hay una pregunta de Karen Ortiz que creo que es una pregunta muy interesante cuál debe ser la estrategia o el camino a tomar de las relaciones con las instituciones como la policía y el ejército dada esa vieja historia de falsos positivos etcétera uno de ustedes mencionó en el contexto de sus ponencias el tema militar el ejército el ejército colombiano las fuerzas armadas colombianas fueron grandes beneficiarias de los últimos 20 años en muchos sentidos ¿qué hará Petro con estas fuerzas armadas ahora que la seguridad toma un segundo un segundo plazo un segundo lugar ha anunciado con claridad que va a pasar la policía al ministerio del interior de tal manera que va a tratar de desmilitarizar la policía y otra vez del dicho al hecho hay mucho trecho cómo logra operar esa transición no es algo completamente claro pero es un programa de campaña muy central y que tiene que ver obviamente con todas las respuestas agresivas a la protesta social que va a tratar de contener que va a tratar de moderar porque piensa que la policía de nuevo se ha militarizado históricamente demasiado y debe cambiar el tema del nombramiento del ministro de defensa va a ser central para saber cómo va a enfrentar las relaciones con el ejército se ha especulado por ejemplo que alguien como Catalina Botero pudiera ser ministro de defensa ella pues ha dicho no eso que se lo den a alguien que sepa del tema y que sepa de derechos humanos han hablado de un ex militar no se sabe con claridad quién pudiera estar a cargo del ministerio de defensa pero pienso que en el manejo de las relaciones con el ejército el nombramiento y la figura del ministro de defensa va a ser central para distensionar las relaciones porque aunque no han empezado todavía esas relaciones yo creo que de antemano se considera que van a ser bastante tensas perfecto alguien más quiere agregar algo sobre los militares y los policías bueno pasemos a una pregunta que la hicieron hace hace algún tiempo que que la voy a voy a resumir no me acuerdo exactamente quién fue creo que fue Camilo Olaya que es la siguiente pregunta el presidente Petro en su discurso reiteró mucho de lo que dijo en campaña pero también creo que desató una serie de expectativas grandes expectativas dada la situación económica de Colombia dada la realidad en la que está viviendo Colombia ¿cómo se hará para financiar todas esas expectativas? y no es más el riesgo de que no cumpla con esas expectativas que tratar de lidiar con algunas tareas específicas Sandra ayer justamente estaba hablando en una discusión con alguien que decía que la principal tarea de Petro de aquí hasta su posición y durante los primeros 100 días va a ser moderar sus propuestas y reducir un poco las expectativas y yo creo que eso tiene que estar acompañado de unas entregas tempranas victorias tempranas como decía la persona con la que hablaba pero además también con una moderación de las expectativas por una razón fundamental el tema de los recursos no es un tema de poca monta las arcas del estado colombiano están prácticamente desocupadas y eso sucedió por cuenta de la pandemia y el confinamiento y el gasto enorme que tuvo que hacer el gobierno del dinero existente y de vigencias futuras entonces no es como que no vaya a tener dinero el primer año pero el segundo sí entonces va a tener un problema de recursos de recursos del estado grande con el que va a tener que lidiar y adicionalmente alguien me decía esta mañana bueno pero ahí están las commodities las commodities eran una cosa que explotaba muy bien la izquierda de la época de la ola rosa y eso funcionaba bien pero esta nueva izquierda no es tan amiga de las commodities y mucho menos si es petróleo como en el caso de Colombia ya Petro ha dicho que él no quiere exploración adicional y que quiere empezar un proceso de sustitución energética que necesaria y obligatoriamente va a reducir y eso se lo han advertido desde todas las esquinas los ingresos que recibe Colombia por venta de petróleo entonces ahí hay menos dinero y finalmente eso lo deja uno con el espectro de una reforma tributaria de una reforma tributaria que él claramente ha dicho es una reforma en donde quiere que los que tienen más pongan más que es lo perfectamente obvio pero que eso que suena tan obvio va a atentar directamente con el intento que va a hacer él de traer a los empresarios a bordo de su programa de reforma los empresarios han sido bastante hábiles políticamente diría yo porque todos han salido a decir aquí estamos aquí vamos a trabajar digamos en privado todo el mundo sabe que están supremamente incómodos con esa elección no era para menos pero públicamente han dicho que van a seguir trabajando que van a explorar vías de diálogo con el gobierno y digamos no se han presentado como llamamos los politólogos como boicoteadores pues del proceso que se avecina pero de todas formas una reforma tributaria de entrada es un test duro para un gobierno y digamos parte del proceso de negociación va a ser difícil pero no veo de dónde más puedan salir los recursos para los programas que son todos programas de inversión social a los que le ha dado prioridad el nuevo presidente entonces no luce nada fácil el asunto no luce nada fácil y creo que parte de lo que insisto van a tener que hacer es empezar a ir acotando y priorizando y explicando muy bien la forma en la que van a hacer las cosas o si no digamos el descontento se va a desatar muy rápidamente ok Luis Fernando yo tratando ahí como de de ver el vaso medio lleno en lo que dice Sandra también hay que tener en cuenta que estamos frente o sea este gobierno fue tan malo y es tan malo que creo que las cosas cada petro van a generar un contraste digamos sean pequeñas o grandes y lo otro que creo yo Sandra que él con lo que él va a jugar es que mientras este gobierno ha estado totalmente desconectado de la ciudadanía y especialmente de los territorios y las víctimas él puede lograr digamos cambiar parte realizaciones por conexión es decir más presencia en territorios no solo llegando a capitales de departamentos no saliendo mucho de Bogotá y yendo allá a estar con la gente si bien lo que tú dices es vital o sea si no hay estas victorias tempranas se le puede ir complicando las cosas quizás logre sustituir digamos la demora de la consecución de la plata con presencia o sea presencia de gobierno eso no se traduce en llevar muchos recursos pero ante la sí pero la presencia del estado también cuesta sí pero pero es que no no pero cuando digo presencia es de ellos o sea del gobierno como tal así se hacen hablar con la gente porque es que tenemos cuatro años de un gobierno que estuvo de espaldas a la gente y hay unos gestos que él tuvo como lo de Dylan la mamá de Dylan verdad o sea estas víctimas de este gobierno ahora que nunca ni siquiera le dio unas palabras de aliento ya está diciendo Petro que por lo menos van a estar muy presentes en lo que haga pero sí es complejo como te digo es tratando de ver el vaso medio lleno y cómo cómo quizás logre sustituir lo más real por otras cosas más simbólicas desafortunadamente ay perdón bueno ya me canto al final de nuestro de nuestro tiempo no estamos entrando ya a tiempo adicionado como dicen los los futbolistas no pero le voy a pedir a cada uno de ustedes me voy a robar un minuto de algún lado y ahí sí Sandra puedes culminar pero redondemos esta 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 este extraordinario seminario para mí siempre aprendo muchísimo de ustedes pero me gustaría que cada uno se tome 30 segundos para para resumir hacia dónde vamos entonces con el gobierno de Petro que les genera mucha esperanza les genera miedo les genera expectativa qué es lo que podemos esperar muy brevemente empecemos con Carol yo tengo que destacar que para a mí me genera mucha esperanza en lo que tiene que ver con la agenda de las mujeres creo que hay muchas expectativas y que son expectativas justas basadas en las promesas y en el y en el programa de gobierno o sea que no son simples anhelos sino de una ciudadanía que muy específicamente se buscó movilizar a las mujeres a partir de la que para mí es una promesa fundamental de poner el cuidado en el centro que el estado llegue a a valorar no solamente a contabilizar qué significa la producción y el trabajo no remunerado de las mujeres sino que llegue a a a trabajar para que para que las mujeres ese trabajo sea reconocido trabajar con miras a la renta básica trabajar con miras a más mujeres en caminos profesionales y cerrar las brechas que hay por ejemplo entre las áreas STEM y las mujeres que llegan a las áreas de ciencias sociales etcétera entonces para mí es mucha mucha esperanza para las mujeres y además por supuesto también con una alta expectativa frente a la figura de Francia Márquez y la creación del ministerio de la igualdad que desde allí se haga perfecto Pablo desde Medellín que 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 ves tú pues yo simplemente para cerrar me gustaría decir primero que el triunfo de Petro como ya lo hemos reiterado aquí demuestra que la democracia en Colombia es saludable que la participación política que se demostró en las calles se reflejó en las elecciones y que eso siempre es positivo ya en cuanto al gobierno de Petro soy un poco pesimista ni siquiera por Petro en sí mismo pienso que las condiciones son muy complicadas para cualquiera que hubiera ganado la presidencia pienso que estamos en un escenario difícil para cualquier persona que ocupe ese cargo por los factores que ya hemos examinado sin embargo yo espero que que el gobierno sea un gobierno muy exitoso finalmente de eso se trata de esto es un tipo que lleva 20 años prácticamente en lo público 12 años preparándose para ser presidente que considero que debe tener una idea muy clara de lo que va a ser esperemos que pueda cristalizar eso aunque me parece que las circunstancias a las que se va a enfrentar son son muy complicadas no se trata solo de un factor son muchos factores el factor nacional el factor de él como persona el factor entonces me parece que van a jugar muchas cosas en ese aspecto hoy un poquito pesimista repito no por él en sí mismo sino por todo esto a lo que se va a enfrentar incluido la oposición en fin los problemas económicos el déficit fiscal etcétera Luis Fernando 30 segundos yo estoy contento porque es un gobierno que le está dando una representatividad a gente que históricamente en este país había sido marginada de la oferta institucional y como eran ciudadanos de Quinta el solo hecho de lo simbólico de esa tarima el domingo en la noche cuando casi la mitad de la gente que estaba allá arriba era afrocolombiana muchas mujeres y yo creo que eso también se va se va a palpar en su gobierno entonces aquí no solo por Francia y todo lo que ella representa es una cuestión loquísima en este país verla a ella y lo que va a hacer pero yo en ese sentido me quedo con la relación que le está dando a los ciudadanos de tercera que había en este país que viven en los márgenes de mí y que se movilizaron cruzaron ríos y montañas porque se sienten representados por esa propuesta muchas gracias Víctor Uribe 30 segundos yo no quisiera ser Gustavo Petro creo como Pablo que las circunstancias que va a confrontar son enormemente adversas y lo que más deseo que suceda es que pueda consolidar la idea de un gobierno de unidad nacional lleno de gente entre otras de sectores moderados que calmen los ánimos que despolaricen a Colombia y también que le den tranquilidad a los mercados para que Colombia se pueda enrutar en una dirección constructiva le deseo mucha suerte a este gobierno y me parece que es un momento fascinante en la historia de Colombia y profesora Borda le doy la última palabra no muy cortito yo estoy muy a la expectativa tengo una curiosidad politológica enorme por ver lo que va a pasar porque este es un experimento en Colombia inédito es la primera vez que vamos a tener un gobierno nacional de izquierda y yo me muero por ver cómo funciona eso y me muero por ver qué significa eso en materia del arreglo político hacia el futuro y por supuesto obviamente tengo el deseo de que como con todos los gobiernos de que las cosas salgan lo mejor posible pero antes que cualquier cosa lo que tengo es una curiosidad enorme así que me voy a sentar a ver como si estuviera viendo una película lo que va a pasar de aquí en adelante porque me parece fascinante desde el punto de vista puramente académico bueno pues no me queda más que agradecerles a todos verdaderamente fascinante la conversación creo que nos vamos todos algo mejor ilustrados de lo que estábamos al principio en mi caso en particular algo más optimista comparto algo del pesimismo respecto a la situación no solo de Colombia pero sino de toda la región manera que espero que podamos continuar este diálogo nos interesa mucho profundizar esta esta relación que ya tenemos con universidades colombianas y sobre todo pues los invitamos a ustedes y a todos los que nos han seguido hemos tenido mucha gente esta tarde también a que nos sigan a que sigan al centro latinoamericano ya prontos a tener un nuevo director en la en el otoño nuestro y y espero que nos sigan y que y que vean estos estas intervenciones han sido todas grabadas están en YouTube y no me queda más que invitarlos a que nos sigan y que continuemos este este diálogo le paso el micrófono a mi a mi colega y y medio compatriota compatriota y media gracias Eduardo gracias a todos todas cada uno de ustedes Luis Fernando Trejo Pablo Durán Sandra Borda Guzmán Víctor Uribe Carlos Solís Menko gracias Lindsay Aaron from FIU IT y a todas las personas que nos han seguido en esta serie de tres seminarios para ahondar sobre las políticas las políticas sobre Colombia 2022 las elecciones gracias por gracias por estar con nosotros tenemos como dice Eduardo Gamarra un canal de YouTube donde pueden encontrar este y las anteriores presentaciones como así también otras presentaciones del LAC y con esto nos despedimos gracias a todos y a los panelistas podemos también quedarnos para un debrief en el link que les envié muchas gracias y con esto damos por terminado hoy